¿Por qué me voy a sentir ofendida? Ruth, por favor. No me vaya a decir nada, que después de la humillación que he recibido adentro es más que suficiente. Yo no voy a recriminarlo, ni siquiera porque me hubiera ocultado la verdad. En el fondo yo sabía que existía otra mujer, solo que nunca me imaginé que fuera Jimena. De todas formas, usted debe sentirse muy ofendida conmigo. ¿Y por qué me voy a sentir ofendida? Si los sentimientos no se compran. Si usted la eligió a ella, para mí está muy bien. Usted es una mujer demasiado buena, demasiado comprensiva. No. No, no lo soy tanto, porque en el fondo me siento un poco dolida. Y espero que de verdad les vaya muy bien en su matrimonio. Y si Gabriela no le ayuda, no importa. Si ustedes tienen amor, todo lo demás viene por añadidura. Ruth, le agradezco mucho sus palabras. De verdad que en un momento como este me hace mucha falta. Oscar, yo lo sigo apreciando muchísimo. Y usted sabe que puede contar conmigo cuando quiera, porque yo voy a ayudarlo a si esté casado. Olegario, Gabriela lo necesita. Oscar. Por favor, no me digas nada. Ya tuve bastante humillación, ¿sí? Ay, yo no voy a reprocharte. Ni siquiera que no me dijiste la verdad. Nunca pensé que te fueras a casar con Jimena. Debes de sentirte muy ofendida, igual que todos, ¿cierto? Yo no me ofendo. Todos somos libres de elegir con quién casarnos. Y si Jimena no quiere estar más con mi primo y prefirió estar contigo, me parece bien. La verdad, eres muy comprensiva. Mira, yo los aprecio a los dos. Y espero que les vaya muy bien en su matrimonio. Y si Gabriela no los va a ayudar, yo sé que van a salir adelante, estoy segura. Pues, te lo agradezco mucho. Unas palabras de aliento, pues, en este momento me cae muy bien. De verdad. Cuenta conmigo. Seguiré siendo tu amiga como siempre. Siempre que tengas un problema, puedes contar conmigo de verdad.